Hemos ampliado las capacidades de vacunación y abierto nuevos vacunatorios y otros estamos abriéndolos en los próximos días a lo largo de esta semana. Fíjense, los vacunatorios que hoy ya están abiertos y vacunando es el Club San Lorenzo, ahí en la Avenida La Plata, el Centro Islámico, el Colegio de Abogados, el Detectar de Devoto, el Ministerio de Salud en la calle Monasterio, el Corralón de Floresta, el Museo de la Reta, el Palacio de Lesama y el Hospital Subizarreta. Ahora les voy a dar el link donde pueden ubicar cada uno de ellos, pedir turno y ubicarse cuál es la dirección exacta de cada uno. Y como yo les contaba, de acá a los próximos siete días vamos a abrir finalmente el Templo Budista, la rural que va a tener una capacidad de vacunación muy muy importante y el Parque Chacabuco. Esos son los lugares con los cuales ustedes en las próximas semanas van a poder ir haciendo el proceso de vacunación y vuelvo a insistir, empezando siempre por los grupos priorizados que es lo más importante. Y el otro mensaje muy importante para dar es, dado que la cantidad de personas que vamos a tener que vacunar es muy significativa, vamos a volver al esquema de solicitar turno previo, porque no queremos que la gente espere, haga cola, esté mucho tiempo allí, hace mucho calor los días, el clima no ayuda para ello, así que hemos vuelto a la necesidad de pedir turno, de manera que las personas lleguen y a los cinco o diez minutos se vacunen y diez, quince minutos después se puedan ir y no tengan ningún proceso de espera en ningún lado.